¡Suscríbete al canal! Y me sorprendió a la vez, tal vez no, tengo mis ideas del porqué. Y bueno, pues este podcast es un podcast en el que tomamos un juego y lo analizamos de distintos ángulos, tomando un poco las historias de cada quien, lo que entendemos del juego, su diseño, su código. A veces la música, podemos tocar cualquier ángulo, a veces tendremos invitados, en los cuales también esperemos que ellos compartan sus vivencias y los ángulos que ellos tienen. Y hoy, este, mi buen amigo escogió Super Metroid. Super Metroid, así es. Este, no sé, o sea, me llama la atención porque te llamó la atención y después creo que podríamos, te puedo contar por qué lo escogí o lo puse en esta lista. Un poquito para contextualizar, bueno, y darle nombre, el podcast se llama Vida Entre Bits, este, que creo que cuando lo vean o lo estén escuchando probablemente ya lo vieron en su plataforma de podcast por excelencia. Y el formato que hemos escogido para estos primeros episodios es que nos mandamos una lista cortita de cinco juegos y la otra persona escoge el que más le llame de ahí y lo usamos de base para todo esto que Artemio ya contó, ¿no? Pues, pero sí, cuéntame, Artemio, ¿por qué te llamó la atención que lo haya puesto entre los que puse? Y ahorita, si quieres, analizamos un poquito la lista y por qué lo puse ahí. Bueno, pues, estaba, entre ellos dos, yo lo había minimizado a los que jugué, ¿no?, de tu lista y los juegos que estaban en esa lista, uno era Zombies Ate My Neighbors y el otro es Super Metroid y entre esos dos en particular, pues sí me parecen productos completamente distintos en algún sentido o más bien, son distintos en casi todos los sentidos, nada más estaba generalizando que tienen algo de similitudes y por eso llegué a ese juego de palabras en cuanto a su desarrollo, escala, tal vez, o progresión pero es algo un poquito abstracto. Sin embargo, digo, me llama la atención porque, digo, Super Metro yo lo jugué fuera de tiempo no lo jugué en lanzamiento, yo no tenía Super Nintendo y me llama la atención que lo hayas elegido por la diferencia de edades que tenemos y el momento en el que está y por el tipo de diseño del juego. Entonces, por esas cosas que ya iré profundizando, o sea, no quiero ahorita clavarme en esos temas por eso lo dejo tan vago, es en general por lo que me llamó la atención que lo eligieras. Y para contextualizar un poquito la lista, tenía Pokémon Ready Blue, Super Metroid, Zombies Ate My Neighbors, The World Ends With You y Zelda Majora's Mask. Y un poquito para poner como la decisión en el criterio, yo soy muy malo para escoger favoritos y como en esta relación que tenemos y lo que sentí que podría vibrar contigo para empezar a platicar, escogí un poquito de cosas de hace mucho tiempo, desde mi perspectiva. Decidí escoger un par de juegos de Super Nintendo porque es como la plataforma en la que más... Y de Game Boy, porque son donde crecí y eso es Super Metroid, Zombies Ate My Neighbors porque recientemente había visto un par de cosas que me llamaron mucho la atención y es algo que está muy impregnado en mi mente. Pokémon porque es una de las sagas que más he seguido y quería como tener esta discusión en algún momento. The World Ends With You porque se viene algo nuevo y Zelda Majora's Mask porque... Después andaremos en Zeldas y otras cosas, creo, pero como que es el... Sí, es una de esas conversaciones que se tienen que tener, ¿no? Y me emociona tenerla aquí, potencialmente con algún invitado que tal vez agregue un ángulo. Aunque realmente no conozco tu opinión de la saga, pero bueno, ahorita Super Metroid creo que es un buen... Creo que escogiste bien, porque es un buen espacio para tener discusiones bien interesantes. Sí, digo, dejando de lado, porque no voy a preguntizar, Zelda me fascina. Pero elegí Super Metroid por las razones que seguro van a salir en la plática. Y como para contextualizar un poco, empecemos con... O bueno, quiero empezar haciendo la ficha técnica, la ficha ludográfica tal vez sería el nombre. No sé, como las especificaciones de este juego, ¿no? Y fue desarrollado y publicado por Nintendo. Es Super Metroid o Metroid 3, creo que también se le conoce por algunas personas, porque es el tercero de la saga hasta ese momento. El director fue Yoshio Sakamoto y el productor fue Makoto Kano. En realidad, el desarrollador, aunque es Nintendo, se le conoce internamente a este equipo como Research and Development 1, RIDE 1. Creo que era un staff de 15 personas, según algunas cosas que hice de Research, administrado por Gunpei Yokoi. El género es un 2D, side-scrolling, tal vez platformer con exploración, action-adventure, ahora mejor conocido como Metroidvania. Y también es a lo que andaremos en algún momento en esta conversación. Se lanzó en marzo 19 del 94 en Japón, abril 18 en Estados Unidos y julio 28 en Europa. Y ya fue relanzado en varias consolas virtuales y en paquetes y todo eso. Y el juego tiene un tiempo de, o sea, se juega creo que normalmente en como 8 horas, o tal vez el completion es 10, para personas promedio que tengan ciertos skills. Dejando eso de lado, como la parte muy técnica, pues no sé si quieras, debido a que llevo hablando un rato, ¿quieres tú darme una primera opinión y empezar a platicar de ahí? Como, cuéntame, ¿dónde lo jugaste? ¿Por qué dices que no lo jugaste en el Super Nintendo? Bueno, no lo jugué en lanzamiento. En lanzamiento, ajá. También me gustaría agregar lo que dijiste, que hubo involucrados externos a Nintendo, porque Intelligent Systems era un developer, digo, casi casi lo podrías considerar first party en muchos sentidos, pero eran externos, era outsourcing en muchos contextos. Ah, y Intelligent Systems eran los programadores, ¿no? Era como el equipo de programación. Y Nintendo Research and Development 1 era como diseño, arte, música, me imagino. Sí, seguro había mezclas ahí, porque tampoco era tan claro, ¿no? Como, digo, si hoy en día no es tan marcado, menos en su momento. Pues mira, Super Metroid sale en la época en la que yo estaba entrando a la universidad. O sea, estaba justo graduándome de la prepa y por entrar a la universidad. Yo era un fanboy de Sega, completo con todo lo que implica la palabra. Era este niño que iba al centro comercial y se quedaba platicando con los empleados de la tienda durante las vacaciones acerca de las consolas videojuegos y el parallax scrolling, el número de colores en pantalla y el CPU cuando a ellos pues poco les importaba. Ya niño, déjame hacer mi trabajo, yo nomás quiero vender para llevarme esa comisión. Sí, no me importa que si el Super Nintendo es mejor o peor que el Genesis y el Mode 7, ¿no? Y yo estaba del lado de Sega en ese momento. Yo había... Te iba a preguntar que por qué, porque según yo, en México y en... Eso era mucho más Nintendo que... O sea, Sega entiendo que ganó el Console Wars en esa generación, en ese momento, en el tiempo tal vez, a nivel Norteamérica, ¿no? Pero México, creo que la gente que tenía Sega era porque sus tíos o sus papás habían ido a Estados Unidos y era lo que le dijeron que era lo que estaba de moda. Pero en México, según yo, en ese entonces era muy Nintendo. Sí, México era completamente Nintendo y eso evidentemente tal vez me hacía más acedo o aferrado a mis cosas. La verdad es que yo Sega lo conocí en Arcade, por allá del 88, posiblemente con cosas como Shinobi, Golden Axe, Altered Beast, ¿no? Y justo tenía varios amigos con los que iban a los arcades y ellos también estaban metidos en esto, ¿no? Alien Storm, un montón de cosas de Sega de la época. Y ellos, uno de ellos, sus papás estaban separados y vivía un año aquí y un año en Estados Unidos, ¿no? Entonces él traía un Master System y jugábamos en el Master System. Yo jugaba nada más Nintendo en casas de vecinos y ahí fue donde llegué a jugar el Metroid original. Obviamente no lo terminé en esas consolas, pues, en visitas a casas de vecinos, tú sabes cómo es eso. Sí, estos tipos de juegos, no sé, de hecho creo que es uno de esos primeras grandes cosas que no es para sentarte un fin de semana con un, bueno, como voy a la casa de mi cuarto y lo juego como otros podrían ser, sino si es una experiencia más de darle seguimiento a lo que estás haciendo y tener todo eso en tu mente por el formato, ¿no? Sí, y justo con el vecino, con el juego de Metroid, sí se daba el que nos quedábamos él y yo haciendo nuestros mapas horas, ¿no? Pero no se dio en ese caso. Quitando esa parte y respondiendo rápidamente y cerrando eso para brincar al tema que nos atañe, yo me compré un Sega Genesis en el que fue posiblemente en el 90. Super Nintendo todavía ni sus luces, por lo menos en América, y pues estaba metidísimo en eso y al año siguiente conseguí un Sega CD, o sea, básicamente dos años después. O sea, cuando estalló Street Fighter de Super Nintendo conseguí un Sega CD y pues estaba todavía más metido en esto y en juegos de CD, RPGs, ¿no? De CD. Entonces, pues la oferta sí era menor, ¿no? Y todos mis compañeros en la carrera cuando ya esto había salido, pues estaban metidos en Super Nintendo. Pero justamente es muy curioso. Ellos estaban emocionados por Final Fantasy VI y por Mortal Kombat 2. Alrededor de esto, ¿no? Y también por Donkey Kong Country. ¿Final Fantasy VI es el que llegó a América con Final Fantasy III? Efectivamente. Ok, sí, porque estaba yo como pensando, como no, tres de eso ya está muy... Pero sí, 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 como que está esa cosa de los números que los tenemos desfasados a veces. Exactamente, y qué bueno que lo aclaras. Pero lo que me llama mucho la atención, contextualizado a mi ambiente y el por qué no lo toqué en ese momento es porque mis amigos estaban metidos en eso. Y el fighting era un género predominante en la época. También quizá por la edad o... Digo, estoy seguro que varios de mis amigos de ese momento sí jugaron Super Metroid, pero siento que para hacer una experiencia del nivel o del calibre de experiencia que es, lo dejaron muy rápido atrás en su conversación para brincar a estos otros temas que yo considero menos trascendentes como Mortal Kombat 2. Digo, Final Fantasy evidentemente tiene una relevancia enorme, ¿no? Especialmente esta entrega, la tercera, en América o la sexta general. Y creo que lo que mencionas de tus amigos fue algo que pasó comúnmente, ¿no? Porque el juego fue bien recibido por los críticos y la historia lo ha retomado, pero no vendió mucho originalmente y le tomó también tiempo a agarrar forma. Pero considerando, o sea, viéndolo desde ahorita hacia atrás, se me hace algo como bien extraño que haya pasado. O sea, cuando analizas el contexto realmente no. Como dices, el mundo estaba viendo otras cosas y de hecho hasta internamente no era un juego muy querido, pero sí es una cosa que justo hasta definió un género y es muy importante el impacto que tenía hacia adelante. Pero sí, como que no pasó tan, no llegó con tanta fuerza como, ni siquiera quiero decir que se esperaba porque por lo que he investigado y estuve buscando, no estaba esperado tampoco hacer algo tan relevante. Y bueno, no he llegado al punto en el que yo lo jugué, pero ahí sí quisiera saber, ¿qué sucedía? O sea, ¿estuvo en tu radar en el 94 el juego? No, en el 94 yo tenía 5 años y no sé qué cosas habría en mi radar, pero sí lo jugué en el Super Nintendo. La verdad es que no me acuerdo mucho de... Yo estuve en Super Nintendo y me lo dieron mis papás, este combo con Super Mario World, y jugué muchas cosas, pero yo creo que era más bien 98 o algo así, donde soy más consciente, que pues seguro ya estaba, no sé si ya estaba el 64 en ese momento, pero en el alrededor el Super Nintendo era como el rey, yo ni sabía de otras cosas. Y ya había hablado de lo del pueblo y todo eso, pero era como mi contexto. Creo que sí, o sea, digo que creo porque me acuerdo como que mi hermano tenía este juego, por alguna razón le había gustado y no me lo prestaba mucho, entonces no lo terminé realmente en el Super Nintendo, pero sí lo tuve y recuerdo como que fue un impacto muy grande. Pero también es una de esas cosas que, como muchos juegos de Super Nintendo, y en el momento que no tenía como este entendimiento de la industria y del hobby en particular, de los videojuegos, no regresó a mi mente hasta, yo creo que hasta una buena década después o algo así, que entendí el valor de este tipo de juego y ya lo jugué y lo terminé. Y de hecho, te vas a enojar mucho, pero lo terminé en un emulador sobre un teléfono de Android con botones, con una versión de Sony que tenía como este, que era como un PSP. Y creo que ahí fue donde lo jugué y terminé, aunque haciendo investigación recientemente vi cosas que no me acuerdo mucho, y ya no estoy tan seguro de si sí lo terminé o no. Lo que sí me acuerdo es que terminé el 1, más o menos en ese tiempo también, y que jugué lo suficiente como para que haya hecho un impacto. Supongo que estaba en esa semilla en mi mente desde niño y lo llevé a concluir en algún momento ya más recientemente. Te digo, eso es muy curioso, hay muchos pensamientos que me surgen. De entrada, el juego es atmosférico, no diría que es obtuso en su presentación, pero es un juego que no te toma de la mano tanto tiempo, te toma de la mano muy poco y trata de respetar mucho al intelecto del jugador, cosa que hoy en día, y eso me gustaría saber, no sé si tú lo interpretarías, si no hubieras tenido la historia con él, como un mal diseño o respetuoso. O sea, porque este diseño puede terminar siendo críptico con el jugador o no hay tutoriales. O sea, los tutoriales sí están allí, pero son implícitos para que los descubras. No hay texto que te vaya explicando qué hacer. En todo caso, te dicen aprieta el botón para usar el arma, ¿no? Y sí, ahorita que lo mencionas, de hecho es una de mis notas que tenía, de que a mí me parece, yo soy un como apasionado y era una parte importante de mi trabajo en el desarrollo de juegos, o sigue siendo a lo que le pongo mucha atención, como este onboarding o tutorial a algo. Esos primeros cinco minutos de juego a mí se me hacen bien importantes para lo que alguien que lo está viendo por primera vez va a entender de tu juego. Y me molesta un montón cuando te agarran de la mano a un exceso, ¿no? Creo que como desarrollador de juegos móviles es importante contextualizar mucho a la gente y no asumir que ya tienen un bagaje cultural de videojuegos porque puede ser la primera cosa de este tipo que estén consumiendo. Y son juegos diferentes, ¿no? Pero a mí me parece como un increíble tutorial que explica todo sin texto. Bueno, tienes esta cortinilla de... Que es más, es un intro, ¿no? Que también es increíble, cinematográfico, con voz, que luego tiene unos toques como Onda Star Wars por estas letras que te contextualizan del setup. Y como dices, el juego es muy bueno en el mood y en el espacio. Es como prodigioso en la narración ambiental, o environmental storytelling que le llaman, que los cuartos y en general el mundo cuentan una historia, y no los textos y las voces que luego eventualmente se volvieron como este cliché. Y a mí se me hace como un... De nuevo, volviendo al tutorial y al intro, como súper bueno, puro level design que te va guiando. De hecho, estos primeros minutos en los que llegas a Ceres y como que vas recorriendo todo hacia la derecha, que es muy común en... O sea, como en side-scrollers, ¿no? Es como tienes que ir para allá. Te lo telegrafian muy bien. Es todo para hacia abajo, entonces no tienes que preocuparte por el platforming y los controles que podrían ser difíciles. Es como muy fácil de entender. Y tiene este detalle de enfrentarte con el mero... Con uno de los meros malos, con Ridley. Al principio, para que sientas la dificultad, ¿no? Y es como de... No lo puedes ganar, pero tampoco puedes perder, creo, realmente. O sea, creo que sí puedes. No, no. Seguro, sí. Y luego te hace correr de regreso a contratiempo para escapar, poniéndote como en este contexto bien interesante, ¿no? Entonces, me gusta mucho el level design y el tutorial y como este onboarding process que hace el juego porque ahí te da todas las herramientas para aprender a disparar, para brincar en un safe zone que no te das cuenta que es un safe zone hasta que lo ves retroactivamente. Y no como otros juegos que es como brinca aquí. De hecho, ahorita traigo un issue particularmente fuerte contra Mario Sunshine porque lo estoy jugando por primera vez y como que alguien me dijo que era muy bueno, alguien que respeto no sé quién, y no es cierto. O sea, tiene sus cosas y espero en algún momento poderlo hablar porque sí traigo un coraje ahí medio atorado. Pero hace eso mucho, ¿no? De como, tienes que hacer esto y te pone el gran nono para mí en tutoriales es mostrarle al usuario un video pregrabado donde el personaje hace algo y tú no lo estás controlando y te pone un botón de brinca con X y ves al personaje brincando y es como, ahí está el personaje, aquí tengo los botones en la mano, me puedes poner un letrero que diga brinca con X o me puedes poner una barrera y decir X y lo voy a intuir, mostrarme un video es como mostrarlo en un libro en otro lado, eso es como, me sacas completamente del contexto en el cual tienes que jugar y yo soy muy, me molesta mucho cuando hacen eso. A ponerme una flecha y ponerme X para brincar, eso no importa tanto, pero mostrármelo, y Sunshine hace eso y fue como cinco minutos de juego y vi eso y fue como, y yo respeto y admiro mucho a Nintendo porque justo son los que a mí me enseñaron a hacer tutoriales pensando en todos estos juegos, ¿no? en Super Mario Bros, bueno, en Mario Bros de hecho, que también es increíble y ahora en esta parte de Metroid lo retomé y fue como, esto es algo muy bien hecho y esto es algo muy intuitivo, muy respetuoso y no creo que, aunque ahora hace mucho handholding en ciertos espacios, esto no lo hace, pero tampoco, lo hace, pero de una manera que se pierde en el contexto del juego y creo que eso es la mejor manera de hacerlo, donde no sientas, aunque sí lo están haciendo porque todo está cuidadosamente pensado, no hay enemigos al principio, de nuevo, todo va a la derecha y hacia abajo para que no tengas que pelearte con los controles y es lo más natural que vas a hacer, ya después de regreso te ponen a prueba brincando y el tiempo es lo suficiente nomás para que lo sientas la presión y la tensión sin necesidad de que realmente, o sea, lo puedes fallar de nuevo pero no es muy probable y si lo haces, la segunda vez lo vas a pasar. Sin embargo, es algo que me llama mucho la atención, yo lo jugué a unos años después, yo no tuve Super Nintendo hasta después de tener PlayStation y ahí sí ya no fue por, o sea, yo sí quería un Super Nintendo pero, pues dinero, no era, no era algo que pudiera hacer el PlayStation, lo conseguí por hacerle un proyecto final a alguien más, entonces lo conseguí antes, de hecho, jugué Symphony of the Night antes de jugar Super Metroid, cosa que es curiosa, ¿no? Y eso también influyó en mí, ¿no? Al final de cuentas, porque Symphony of the Night es un juego mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Mucho más, no fácil, pero menos críptico en sus secretos. Super Metroid es un juego en el cual los secretos son, no secretos, son la necesidad para avanzar, ¿no? Es este, toma este diseño de 8 bits que a muchos les parecería completamente críptico, como, no sé, en Super Castlevania encarte ahí 5 minutos, ¿no? Digo, en Castlevania 2, tiene este tipo de cosas, ¿no? Atravesar la pared, bueno, ¿y cómo se te ocurrió? Bueno, pues lo intenté, el juego, el juego te invita a intentar todo y estar intentando todo el tiempo, es, hay cosas escondidas todo el tiempo, pero siento que a diferencia de, por ejemplo, Metroid 1 y tal vez el 2 porque también por la paleta de colores que no tenía, que era como muy monocromático, era más difícil telegrafiar cosas, pero siento que en particular Super Metroid construye encima de lo que los otros dos Metroids habían hecho y lo hace de una manera más clara y eso que estás diciendo, yo tengo este trauma y siento que muchos jugadores de explorar, cuando sabes cuál es el camino correcto irte por el incorrecto para ver si no se quedó algo más y es, no sé por qué los RPGs nos de, llevo 20 años jugando Pokémon y si hasta la fecha sigo hablándole a todos los botes de basura esperando que alguno tenga algo y por 20 años no ha tenido y, pero algún momento dejó ese trauma en mí y lo sigo haciendo y creo que Super Metroid es uno de esos donde sí te, siempre hay algo escondido, se recompensa esa exploración porque es, ese es el chiste de este género, ¿no? Y esa relación con Castlevania que mencionas, hablando, ahondando un poquito como, son como estos definidores del género Metroidvania o Castle Droid que le dicen de algunos muy raros que es la versión invertida, pero he escuchado, he visto una discusión online a veces sobre el término Metroidvania que si tú, o sea, cuando ves una película de horror o romantic comedy o un juego de shoot'em up o first person shooter son muy definidos, o sea, te explican el género, Metroidvania te dice absolutamente nada si no sabes que es Metroid o Castlevania y escuché esta crítica, leí esta crítica de que no es un buen nombre para, o roguelike, ¿no? Que tenemos esta tendencia y antes del first person shooter les decían doom likes a veces en videojuegos de nombrar géneros a partir de de un, este, del nombre de otro producto o algo así y creo que es importante si estás metido en la escena o si has jugado lo suficiente y eres un consumidor del hobby este, pero si no, no te dicen mucho y existe esta como discusión encima sobre cómo se deberían de llamar si son como platformers cinematográficos con backtracking que es una de las cosas no sé, como que tienen muchas cosas 2D, side-scroller, exploration, secretos, sí, secretos, like, no sé, platforming, no, pues no. Y como que tienen, pero justo son como estos dos, el Symphony of the Night en particular y el Super Metroid generaron la base de las reglas de lo que ahora sabemos como, conocemos ahora como un género y nos ha dado un montón de cosas increíbles, ¿no? Y de hecho, creo que a la fecha no había sentido lo que sentí con Super Metroid hasta recientemente con Hollow Knight y digo, hay otros tantos juegos que lo hacen, pero Hollow Knight como que conectó conmigo a ese nivel superior que había logrado Super Metroid décadas antes. Ok, interesante. Y sí, efectivamente logra, regresando a ese punto, logra mejor que sus predecesores, que Metroid 1 y que Metroid 2, el telegrafiar ese tipo de información, de saber dónde están los secretos, a mí todas las pantallas de Save siempre estaba buscando que hubiera algo escondido, ¿no? Era como algo que siempre me tuvo ciscado. Y estar bombeando por todos lados, ya que consigues el visor este, bueno, si lo consigues, si te atraviesa, traerlo siempre equipado y estar volteando para todos lados, a final de cuentas. Ah, sí, perdón que te interrumpa, porque un gran acierto, hablaste de los mapas, es justo lo que Super Metroid trajo y eventualmente añadió a todo este tipo de géneros, porque los anteriores no tenían mapa y justo Metroid 1 y Zelda 1 tienen todo esto de que sí tienes que bombardear lugares random a ver si le pegas a algo y siento que Super Metroid, aunque a veces sí pareciera que lo tienes que hacer, te da las herramientas para tal vez no tener que hacerlo, pero sí tienes que tener mucha atención. No, siempre te lo hace y hay veces en las que no está telegrafiado, o sea, simplemente es bombardear ahí porque sí, no hay, digo, lo puse, lo jugué anoche y justo hace, ¿qué será? Hace dos años, empecé 8801, estuve jugando un juego que se llama The Skim, que es con música de Yushiko Shiro y es un clon de Metroid, con todo lo que eso implica, lo bueno y lo oscuro, ¿no? de este tipo de cosas, hay muchas veces que tienes que atravesar paredes nada más porque sí y eso es completamente válido en el género, o sea, no estoy diciendo que sea, en aquel entonces en 8 bits era la ruta principal y si no lo hacías y si no se te ocurría no lo ibas a pasar, en Super Metroid no, en Super Metroid son cosas extras, pero esa escuela de seguir teniendo esas cosas escondidas para los jugadores que podrías haber considerado, o sea, si hubiera existido el término que no sé que no significa nada, pero para el hardcore de aquel entonces, ¿no? Para el consumidor asiduo, para decirle de alguna otra manera y eso me parece muy interesante porque tiene a su vez esto que mencionas de que el diseño es muy pulcro, muy respetuoso del jugador, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando te enseñan cómo hacer los brincos en la pared, el wild jumping, estas criaturas, ¿cuánto tiempo pasaste ahí? Sin saber cómo hacerlo. Sí, y creo que esa es una de las críticas más grandes que se le hace a este juego, ¿no? Que ese wild jumping es de los peores wild jumpings que probablemente hay en cualquier juego alrededor de este estilo, ¿no? Porque sí es bastante de un pixel y de cierto tiempo y se siente clunky at best. Te acostumbras, pero me tomó, incluso anoche que lo volví a hacer, ya sabiéndolo, lo sufrí. Lo pude hacer muy rápido, pero la primera vez recuerdo que sí fue ¿cómo? O sea, porque yo le apretaba el doble brinco, le apretaba hacia la derecha, hacia la pared, ¿no? No hacia la pared, contraria. pero tiene la osadía, por decirlo así, o la, o la, este, la inteligencia emocional de decir, el jugador lo va a poder resolver. O sea, no importa que se va a frustrar. Y más que eso, yo creo que es un, les llaman como habilidades especiales, creo, en este juego, porque no es un power-up y lo tienes desde el principio, pero te lo enseñan hasta después, si es que entiendes como la abstracción de estas criaturas. Y si te metiste ahí. Y si te metiste ahí, pero no estoy, no me acuerdo si es algo necesario en el juego. O sea, lo puedes hacer cosas que te ayuden, pero tienes un power-up que justo resuelve esas situaciones. No, no lo necesitas nunca. Es un extra. Y se me hace bien interesante porque viéndolo en contexto es como para que si lo quieres jugar otra vez te puedas brincar varias cosas o puedas acelerar tu playthrough si masterizas estas habilidades especiales, lo cual es también algo creo yo como interesante y ambicioso en su momento. Decir, hay maneras de jugarlo si ya eres bueno, pero probablemente solo te des cuenta de esto. Si lo lees en algún lado y ajá, pero si ya lo jugaste una vez. Ahora, que lo mencionas ya así, pero esto es una narrativa que hemos construido. La realidad es, imagínate, o sea, estar en ese equipo de desarrollo quien implementó eso y como se les ocurrió, si venía el design doc o fue algo que agregaron y cómo decidir dejar una mecánica como completamente opcional y obscura y ni siquiera mencionarla en el manual y que el tutorial sea así. O sea, ¿te imaginas eso sucediendo en un juego actual? Considerando como las cosas que luego platicamos internamente cuando hacemos los juegos, yo creo que sí, pero también hay cierta carga hacia la perfección y el balance y todas estas cosas que a veces he escuchado como ciertos desarrolladores decir como no te claves tanto en la textura, a veces sí es bueno dejar estas cositas así y no ahondar mucho más, pero justo creo que es la hiperanalización de los momentos. Yo creo que sí se siguen dando cosas así, a veces ni nos damos cuenta. En parte, porque justo esperamos estas cosas pulcras y haciendo una relación otra vez con el cine, he visto a veces que se les critica como esto es un plot hole o algo así, ¿por qué lo hicieron así? ¿No pensaron en esto? Y cuando al final la decisión fue pues es que no había budget, es que el actor que hace ese personaje se enfermó y no pudimos grabar esas escenas hasta después y la conexión pues pasó, pasa. A eso iba. Esto lo siento como algo que no es necesariamente intencional sino algo que así quedó. Es not a bug, it's a feature, como no es un error, es algo que... O bueno, sí era, pero ahora que en contexto lo vieron como positivo es como, claro, eso pensé todo este tiempo que iba a hacer. Lo planeamos porque somos unos genios. Sí, es para que los speedrunners lo pasen después bien, claro. Cuando nunca... ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Se inventaron a los speedrunners en ese momento. Porque estaban ahí igual la mecánica de correr y aguantar el brinco nunca te dicen cómo hacerla nada más la vez ejecutada. Los animalitos mágicos te lo cuentan. Sí. Te lo cuentan. Y sabes, me recuerda mucho a cómo los niños aprenden viendo YouTube. que se opone por completo a lo que tú acababas de decir de Mario Sunshine, pero a la vez lo hace. Es curioso porque lo hace usando los elementos que están ahí y te pone una circunstancia en la que estás encerrado. No te puedes morir, pero te puedes frustrar y apagarlo. Sí me imagino a varias personas que hayan hecho eso. Porque no lo hace una vez Super Metro, lo hace muchas veces. Te encierra, te deja con el problema y te dice, pues ahí resuélvelo y no te voy a decir nada. Y creo que esa es la definición de ese género. Es como, estás encerrado, resuelve el problema y si no, regrésate. A veces la solución está para atrás. Pero en Super Metro no te dejan regresar. Te dejan en un safe zone a resolverlo y Symphony of the Night nunca hace eso. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Sí, no, son como estas. Sí, 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 de acuerdo en lo que dices. Creo que es algo que... No sé si es por respeto al jugador o porque lo quiero hacer medio difícil porque era un juego hasta por la estética y todo como decimos para hardcore players del momento también. No era como algo bonito y cute y así. De hecho tenía como varios temas fuertes, ¿no? Y definitivamente como que están tratando de hacer otras cosas. En retrospectiva, como dices, a lo mejor es una narrativa que nos inventamos encima de que todo esto está bien pensado y son unos genios. Mi lado que le gustan las historias escoge creer que sí, pero muy probablemente cosas de estas cuajaron bien y fue suerte, que a veces también pasa. Este... De hecho, ahorita que hablas eso de no te deja ir para atrás, estaba viendo que el último safe zone te encierra y si grabaste ahí en esa última habitación, ya no puedes regresar a perfeccionar tu playthrough y si se te olvidó algo, pues ni modo, ahí te quedaste porque esa puerta además está cerrada y ya no te deja regresar y ya no más es aventarte el final de la historia y pues empezarlo de nuevo. Que también se me hace... Eso sí, por ejemplo, no sé si fue una decisión de diseño que decisión de diseño contextualizado es como que alguien decidió y dijo, yo sé que está mal o yo sé que es algo feo, pero lo quiero ahí, punto, que a veces lo hacemos. O si es algo que se les fue que se me haría raro, pero... Yo creo que es algo muy de la época. No es el único juego que conozco que hace eso. O sea, si tú salvas ahí al jefe final, ya no puedes regresar. Hay juegos que te lo advierten. Sí. Digo, en este caso no es un juego que te advierta muchas cosas, como decimos, es más bien como ya. Tomaste la decisión y tiene consecuencias. Me gustaría regresar un poquito a hablar de la saga y de Metroid en este contexto de que... No sé si es el primer juego con una mujer jugable, pero es el primero muy grande que... Y no Super Metroid, obviamente, sino Metroid. Y es muy curioso como el... Es el twist del primero, ¿no? Como que llegas al final y la ves y es como, oh, todo este tiempo era una chica. Y en este juego ya es más evidente porque cuando te mueres tiene esta animación donde truena el traje y la ves. No, y también ves su visor al principio, ¿no? O sea, ves sus ojos. Ya no era un secreto, pues. Y de hecho, creo que el manual en el primero lo hablaba como hombre, justo para que te agarrara ese twist. Y como buscando más sobre esto, vi que en el juego original salía desnuda, ¿no? Como en este... Como en ropa interior, pero pues justo mejor lo cambiaron para no cambiar el rating del juego. O sea, para no hacerlo mature. Y que el nombre de Arán viene inspirado del jugador de fútbol Pelé, que se me hizo como algo random ahí que... Completamente. Sí, que se llama Edison Arantes Donacimento, Pelé en realidad, y ese Arán es el que le pusieron a Samus Arán, que es el nombre de esta chica, que sí fue como... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues les gustó, digo, es como las cabezas de Pascua en Konami, ¿no? Pues les gustó y ya es. Algo que me gusta mucho de la cultura japonesa en ese sentido es que toman la cultura occidental, la digieren y nos la regurgitan. Y hacemos lo mismo nosotros, ¿no? Sí, claro. Y ese intercambio cultural me parece muy curioso porque es ver un reflejo como un Picasso del reflejo, ¿no? Me parece muy interesante. Y algo completamente desconectado del juego porque pues no sé qué tiene que ver peleé. Supongo que en el momento era una figura muy fuerte de la cultura popular mundial, ¿no? Con el nivel de jugador que era... O le gustaba a la persona, ¿no? También. También, sí. Se vale. Así como los secretos, ¿no? Que le dejaron ahí por ahí un bailecito a la novia de uno de los programadores, ¿no? Y varias cosas que son cosas que se quedan cosas personales en cada juego, ¿no? Hay un sitio que se llama The Cutting Room Floor que contiene toda esta información de varios juegos, ¿no? Y me parece eso muy interesante. Los toques personales que están metidos ahí de cosas que se quedaron en el piso de recortes. Sí, que son como cositas que luego quieren agregar pero al final no quedó. Y viene de esto, o sea, como la base del easter egg o estos como secretos que le ponían originalmente creo que en los de Atari era porque se usó para los developers poner sus nombres como creadores del producto porque era lo que no les dejaba, ¿no? Y eventualmente se empezaron a volver varias otras expresiones de creativas de los mismos que lo estaban haciendo aunque ya estaban sus nombres. Y se ha explorado de muchas maneras, ¿no? Pokémon, de la lista que escogí, Pokémon tiene como un edificio que está lleno de la gente que lo creó. Zombies at My Neighbors tiene una escena también con el staff ahí, etcétera. Como que son estas cositas interesantes que van dejando, como dejar un poquito tu huella en algo que creaste. Yo decía cuando hablaba de los juegos que hacíamos que son como horrocruxes haciendo referencia a Harry Potter y como que dejas un pedacito de tu alma en estos productos y pues a veces ese easter egg es eso, ¿no? Como ese pedacito de ti que se quedó en ese producto y te representa tu huella. Sí, es algo que termina pasando. Dime. No, iba a decir que también hay muchas similitudes de la saga en general con Alien, ¿no? Con esta otra saga de películas. Se puede tomar un tributo casi casi. Exacto. Y las más obvias son que tienen heroínas y pues que Ridley, este villano icónico de la saga de Metroid, este, es el nombre del director de Alien, ¿no? y no es ahí se detiene, ¿no? Estas son como las más obvias in your face pero hay un montón de otras similitudes ahí que también se me hace algo bien interesante y a lo mejor una parte de por qué es tan cinemático el juego y por qué es tan basado en la atmósfera, ¿no? Como que tiene estas cosas, este, por ejemplo, el principio del juego empieza con esta música más básica y cuando vas, ponen enemigos así como que levanta un poquito, este, y como que cuidan mucho esos detalles de conectar las cosas. No nada más es un sonido que está dando vueltas atrás sino que sí, cada cosa que está ahí parece que tiene esta intención de hacer la inmersión en el producto y el espacio se siente muy vivido, ¿no? Como hablábamos fuera de la llamada, bueno, del podcast de lo que estamos grabando, de esta parte que se llama la nave Greg's Ship que es como, pues es una nave que está, o sea, se siente mugroso el espacio, ¿no? Hay criaturas que viven ahí, se siente como todo muy bien contextualizado y eso era algo interesante, no está ahí como, o sea, existe antes de que el jugador llegue a explorarlo, y me gusta mucho cuando le ponen esa atención al detalle a mí en un producto y creo que, por ejemplo, hablando de Zelda y de los primeros obviamente y de Super Mario y así, pues sí son como escenarios para que tú los, o sea, están creados para que los absorbas de esa manera y este otro se siente como que pues la historia va pasando ahí pero es más grande que nomás lo que estamos viendo lo cual lo hace como muy, haces una relación más fuerte creo con el mundo también. Y creo que eso está heredado de Alien también y eso me parece muy bien y mencionabas a lo de las protagonistas femeninas, es un género que en general me atrae mucho, es algo que en otras cosas, por ejemplo, conseguir shoot'em ups donde sea una piloto, o juegos de aventura, en el mismo año también salió un juego de Genesis en el Super Nintendo, o sea, que salió Super Metro que es este Monster World 4, que bueno, en escala obviamente no es lo mismo, es un juego hermoso pero es mucho más contenido, que también es una protagonista mujer y era algo bastante común, fíjate que en los 80's en computadores personales y en consolas japonesas pero dejó de ser común entre 90's y 2000's, es algo que siempre me ha llamado la atención y no sé bien por qué. Yo diría ahí, de pronto que es un poquito porque cuando el género se empezó a definir, bueno, los videojuegos como algo consumible, el marketing tomó control y al hacer estas pruebas y data y que los niños y no sé qué, en el momento era algo muy azul para niños, rosa para niñas, estos juguetes, habla, yo creo que ahí se empezó a definir como eso y entonces el target que es un niño se quiere ver reflejado, entonces hay que poner hombres y todo eso, antes era como algo, como una experiencia y después se volvió como algo de marketing y eso es lo que a veces pasa, que al leer mucho la información tratas de darle al cliente lo que crees que el cliente pide a través de los números que no siempre es el caso. Y luego terminas dándole Tomb Raider, o sea, no digo que Tomb Raider sea malo, pero también el esfuerzo de marketing estaba muy centrado o muy focalizado en en parte sexualizar al protagonista, cosa que Metroid aunque hace no lo hace directamente, lo hace como fanservice, no que eso lo haga mejor, ni que demerite al producto en sí, porque también hay que entender de dónde viene, pero en general la intención era que no era relevante y eso es lo que me gusta cuando hacen este tipo de cosas. Y creo que es parte, leí también por ahí de la historia de Metroid originalmente, que era eso, como que pues sí estaba pensado para ser un hombre y de repente alguien dijo y si lo hacemos mujer, imagínate que al final de todo esto fuera mujer y le dijeron está chido y lo metieron así y pues es algo como justo a veces pensando en este, en el contexto moderno en el que estamos, que luego la gente es como ah, quieren que todos sean mujeres o gay y sus cuotas y no sé qué y es como no, a veces pues sí queremos ver o crear otras historias o a veces la gente sí se ve reflejada de una manera diferente y sí siento que son como cierto tipo de personas haciendo berrinches como no, mis héroes, mis hombres, fornidos. Y a veces hace perfecto sentido en la historia, ¿no? Sí, también. Y eso es muy importante, ¿no? Porque eso es lo valioso al final de cuentas en mi opinión. Sí, claro. Creo que otra de las cosas que tenía yo como de referencia hablando del equipo que lo hizo es que desde mi perspectiva no está hecho por ninguno de los clásicos de Nintendo por decirlo de alguna forma. No, no es Miyamoto, no está involucrado. Yokoi solo produciendo, ¿no? Ajá. Y de hecho, creo que no sé si estaba leyendo que él es el que varias veces quiso cancelarlo. Sí, porque no entregaban. Estaban muy clavados en la textura, ¿no? Y creo que entre parte de eso que pues también él sí es uno de los grandes pero justo en este otro papel y hizo que tal vez o sea, en su momento pues no lo tuvieron mucha atención y creo que Super Metroid estaba pensado para cerrar la saga de alguna forma, ¿no? Este y eventualmente creo que le tomó ocho años o algo así volver a salir este otro producto de en el Prime, ajá. Y creo que en general la franquicia considerando el impacto y lo mucho que tiene o sea, como un generador creador de un género o parte de sí está medio olvidada, ¿no? Pues sí pero también es porque comercialmente como dijiste al principio no le fue bien en su momento realmente fue reconocido cuando se vio la influencia que tuvo cosa que pues es lo que realmente deja una huella profunda en la industria y no tanto las ventas, ¿no? O sea, la gente que lo jugó fue fuertemente impactada por el juego a mí me hubiera volado la cabeza si lo hubiera jugado en el 94 estoy seguro lo habré jugado en el 99 o 2000 tal vez cuando, insisto cuando me pude comprar un Super Nintendo y ya ir consiguiendo los juegos yo ya cuando había un eBay de donde podría ponerme a conseguir las cosas y y pues el asunto es que la gente que lo jugó le dejó una fuerte impresión y creo que eso fue porque te deja descubrir y eso hace que se sienta personal que sientas el espacio tuyo que sientas que cada una de las áreas que vas descubriendo es un mundo nuevo donde creías que ya no había nada ¿no? Precisamente por esta perdón sí había que y hay esos momentos como dices donde pues avientas una bomba o algo y algo se abre y te hace sentir como como te da mucha curiosidad explorar como que sabes que hay mucho más ahí de lo que encontraste probablemente y a veces te tortura un poco en estas situaciones y es cansado pero cuando lo resuelves también inmediatamente se siente el genio más genio del mundo este lo cual tiene como un un buen tiene por más de que puede ser frustrante como que sí corrige mucho esa sensación de frustración inmediatamente es un payoff muy fuerte no me imagino alguien que lo juegue o sea alguien que tenga por ejemplo 12 años o 15 años hoy en día y que le pongas esto enfrente no creo que la reacción sea positiva sí así sin contexto creo que nomás aventándote en ese juego y depende mucho de que hayas estado jugando también lo veo muy difícil por más de que quiero decir que no envejeció que envejeció bastante bien este o sea no se siente más Mario Sunshine este o otros peores casos no más bien la realidad es que en el contexto actual yo sí lo vería muy difícil pero luego veo cosas como Hollow Knight que también funcionan muy bien actualmente y son 40 horas de juego en lugar de nomás como 10 que es un mundo infinitamente más grande este y tiene muchas de estas cosas igual como muy cinemático y así y sí lo aprecia mucho la gente ahora no sé si chavos de 15 años también ya no soy esa persona y no tengo ninguno a mi alrededor para preguntarle estoy hablando al aire pero sí me imagino que yo creo que por el wild jump y por lo poco sí como que no tenemos ya mucha tolerancia a la frustración sí estamos muy consentidos modernamente en general en todas nuestras interacciones digitales y somos muy de inmediato si este juego sí te enseña un poquito de paciencia a veces y a repensar las cosas desde varios ángulos y estaba pensado en un espacio sin información o a caminar decir pues no sé qué hacer aquí vete a dar una vuelta y de ahí va a salir algo apágalo y al rato regresa sí creo que es eso y esa es la paciencia pero también hablaba dentro del juego o sea deja de dar vueltas aquí vete a dar una vuelta por el mapa y algo vas a encontrar que justo es una del género ese backtracking es súper importante en este tipo de cosas no todo es para adelante a veces hay cosas que sí están atrás y que tienes que estar cargando como todo el mapa en tu cabeza que por fortuna sí tiene mapa pero de todos modos sí hay que hacer con mucho sí tienes que estar contextualizado es una de esas cosas que si te quedas a la mitad y lo dejas un par de semanas y vuelves ya no vas a saber absolutamente nada sí los tienes que jugar más o menos en una sentada y también sabes ahorita contrapuesto a lo que estás mencionando sin contradecirlo el mapa que creo que hace un excelente trabajo técnico para la época y por el otro lado cada uno de los escenarios tiene identidad propia que hacen que sientas que estás transversado en un mundo y no te pierdas tan fácil en continuidad o sea es difícil que tengas en mente el mapa completo de manera abstracta pero es muy fácil que navegándolo sepas por dónde moverte porque tiene una identidad muy particular cada una de las zonas en su layout ¿no? en su definición de espacio y yo siento esto es una cosa también muy de cómo he interpretado ciertas cosas en mi vida con las personas pero muchos de los que crecimos jugando este tipo de cosas somos muy buenos leyendo mapas en la vida real como entendiendo esto del espacio y cómo nos movemos y creo que mucha gente que no tiene eso luego son los que dicen es que no puedo moverme ni con Google Maps y así soy muy desorientado justo estas cosas al final los juegos son esta manera de aprender ¿no? y como animales esa es la manera en la que aprendemos más cosas y si nos están haciendo cierto tipo de trabajo en nosotros lo que estamos jugando y creo que este tipo de juegos nos ayuda mucho a resolver problemas a que si te topas con algo no a puro disparo como lo pases sino regresar un poquito darle la vuelta verlo desde otros ángulos pensar me falta alguna herramienta que no tengo pues justo como contextualizarlo todo de esa manera lo cual se me hace como algo como súper importante y es algo con lo que Super Metro juega mucho ahorita que lo mencionaste porque realmente el combate el combate no se centra en combate básicamente ¿no? o sea básicamente tienes que salirte de la caja en muchos casos sin dar spoilers para quien no lo haya jugado y en otros casos no es difícil o sea es difícil que mueras en combate es más bien fácil que te mueras por peligros en el ambiente ¿no? o por o un desgaste continuo ¿no? ajá para ponerle atención a tu vida o algo así sí sí porque no está hecho como para que sufras por esa parte o sea sí es un peligro latente pero es más bien por 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 atascado ¿no? y si se sufre mucho una muerte a diferencia de tal vez Mario o algo así donde es como prueba y error acá sí es más como no 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 piénsalo o sea no te avientes y ya este mídelo tantealo regrésate investigalo explóralo y creo que es algo que causaste sí y justo haciendo ese ejercicio ahorita que lo comparé con Mario y tal vez con Zelda Metroid sí mejoró mucho hacia su bueno todos estos juegos mejoraron mucho pero creo que Mario el primero y Zelda el primero empezaron muy bien y continuaron mejorando pero Metroid sí estaba muy tosco en su primera versión sí era muy difícil este digo de nuevo Mario y Zelda también pero siento que el cambio que usa Super Metroid sí lo terminó de definir como ok esto es viable y por eso creo que es el que más se recuerda a veces y tenía como esta idea o siento esta sensación de que estas sagas se volvieron lo que serían o lo que quisieron ser desde el principio en el Super Nintendo al menos en esta presentación de 2D porque de ahí ya brincan hacia 3D para seguir explorando cosas de sus propios géneros historias y todo pero sí es como la cúspide de ese tipo de géneros hablando del platformer de Mario el Zelda y eso en sus propias como interpretaciones no siento que Metroid lo que quiso ser siempre fue Super Metroid y en Super Metroid se encuentra no que sea perfecto como ya dijimos tiene varios detalles pero de hecho las cosas más modernas no distan mucho de Super Metroid no hablando de Hollow Knight Action Verge y estas otras cosas muy inspiradas en ese Metroidvania 2D es casi casi clones con otro skin creo que perfeccionó la fórmula y bajo las características porque tardó mucho en ser aprobado casi lo cancelan muchas veces no vendió bien fue un proyecto en el que dormían ahí en la oficina no se bañaban estaban de necios con querer pulir cada una de las cosas que hacían incluso las mecánicas o el diseño es bastante elaborado si tiene sus ángulos pues un poquito con rebaba o difíciles de digerir como el brinco a veces o el pues son cosas que son medio necias no son tan nobles como un diseño posterior pero para su momento creo que es mucho más de lo que pudo haber sido porque también tenemos que entender que el Super Nintendo era una plataforma limitada en muchos aspectos y este juego en particular sabe tomar las fuerzas del Super Nintendo y me refiero al limitado al CPU a ciertas cosas hay por ejemplo algo que a mí me molestaba viniendo de otro tipo de juegos es que cuando cambias de pantalla tú no puedes mover las armas y es algo que como dices va en el diseño a esa paciencia ejercerla pero al mismo tiempo es parte de las limitantes de que pues está cargando literalmente y ese cargando no es como hoy en día de que cargue el nivel completo RAM no está descomprimiendo los tiles de la memoria los está cambiando la memoria de video y está está preparando todo para mostrarte el cuarto que sigue o la escena que sigue y está como esta interpretación de la información a lo que estamos viendo exacto y bueno está con estos cambios de pasillo a la vez pero pero resulta ser que eso le agrega más al ambiente y hace que sea menos del problema técnico y de la limitante técnica de la plataforma cuando en su momento era top of the line hay que entender porque a mí siempre me molesta esto de hablar de las consolas viejas y siento que que lo explota súper bien muy 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 bien aprovecha mucho lo que tiene creo que si no sé si esto es medio spoiler pero hablar como el final de la historia que creo que es una de las cosas también muy es spoiler pero es lleva 20 años más de 20 años afuera esto entonces siento que está digo lo avisamos y nos hacemos si no quieren saber podemos hacer el brinco pero porque creo que es algo muy interesante de explorar como esa conexión con los con los juegos entonces están advertidos hay bien spoiler del final si no lo han jugado y lo quieren jugar y experimentar por sí mismos hagan un brinco yo creo que de al menos dos minutos este bueno están advertidos y ajá como esa parte donde como que llegas hacia el hacia el final y primero como que ves que se escapó este último metroid que es lo que se supone que te trae a este espacio porque en el juego anterior los aniquilaste prácticamente a todos o se murieron y tienes acceso o bueno cuartos el último ajá que te sigue y y lo llevas a un laboratorio y están tratando de investigar para ver si son buenos o no este después o bueno para usarlos para el bien después de eso se lo roban que lo vemos al principio de este juego que Ridley llega y lo agarra y pues en este lugar vemos ese regreso y está mucho más grande se absorbe a uno de estos enemigos que te encuentras que es muy difícil de matar como muy incómodo que le tienes que aventar varios misiles y como que lo absorbe este y luego tienes que pelear contra el metroid que creo que no le puedes ganar formalmente sino que más bien te tiene que llegar puedes pelearle todo lo que quieras pero al final es que te baja la vida y cuando empiezas a chillar tu armadura tenemos este ruidito clásico de los juegos que en este espacio como que se presta que la armadura avisándote ya estás en rojo este como que lo reconoce el metroid porque lo vio cuando lo estabas tratando de salvar de Ridley al principio y como que se vuelve un aliado es porque cuando al final de metroid 2 lo rescata pues Samus se apiada de que es una larva y la larva la reconoce como madre a Samus entonces y por eso es dócil con ella y ella aún así pues lo lleva a que lo investiguen entonces cuando la trata de matar la reconoce como su mamá en ese momento y ese vínculo es el que lo la salva bueno la vuelve a mirar como que se vuelve y entonces tenemos esta pelea después contra el este monstruo de también del de antes Mother Brain Mother Brain que ya está como evolucionado y justo llega un punto en el que también te tiene que casi matar el jefe como que se pone muy difícil o es como no lo puede resolver y llega el metroid como que te ayuda y al final como que se sacrifica o pierde en contra de y te hereda ese poder que tenía el monstruo y esa batalla en realidad no es una batalla tan difícil está hecho es cinemática y emocional es para que te emociones y por el wow factor y pues post a eso como que pues ya ves como todas esta es esa conexión como de que lo había salvado y no sé qué y que al final ahí creo que ya habían clonado más metroid entonces tampoco era con como la se acabó el último pero este esta relación que hiciste con uno en particular se vuelve como algo que te ayuda y pues es una cosa muy bonita del juego como algo también que impactó mucho a la gente inesperado inesperado justo porque justo son estas criaturas desalmadas o bueno como muy muy fuertes que de hecho el nombre volviendo como el nombre de metroid estaba viendo que en realidad es de metro android porque originalmente estaba pensado el personaje de samus que iba a ser un robot un androide este eventualmente se movieron hacia otro lado entonces ya no y se quedó el nombre de metroid y fue como pues bueno a que le nombramos así esta criatura que no era tan relevante en sí creo en un origen se volvió como como el pikachu de este mundo y bueno también el hecho de que el Sakamoto no estuvo bloqueado en metroid 2 pero tomó los elementos y le dieron forma a todo esto a este arco tan grande que tuvo en super metroid y fue retomando y absorbiendo el trabajo de otro equipo eso también es curioso porque siguiendo esta línea de pensamiento de que son casualidades también esto lo fue y es esa manera de que a veces así fue la baraja y te tocaron unas cartas y tienes que hacer lo mejor con eso así es mucho del desarrollo creativo ya sea en juegos en cine en lo que quieras son a veces como suertes y casualidades que uno encuentra pero también hay que saber manejarlo bien para que es el trabajo realmente de un creador y un creativo como conectarlo bien para la audiencia y además es el resultado del trabajo en equipo porque aunque sea el trabajo de autor siempre hay muchas personas involucradas y el resultado es la suma de las cosas y es ese ir y venir porque está bien tener el control creativo y tener una idea y expresar algo cosa que hace mucha falta en la industria en mi opinión porque hoy en día marketing es el que dirige como bien dijiste pero el hecho de también tomar esa otra parte de las demás personas e integrarlas en la identidad creativa del proyecto es algo difícil pero importante y parte del proceso es eso que dices es la suma de las partes siempre y en los juegos es cada vez más es cada vez más difícil pensar en que una persona puede hacer mucho por el espacio en el que o como están hechos ahora en ese entonces tal vez y aún así eran equipos relativamente grandes no hablábamos de 15 20 personas no más con probablemente una área pero si ahora son cientos en algunos casos pues sí es imposible atribuirle este trabajo a una persona cuando el equipo es de cientos de personas y cada uno va poniendo sus partes hay unos genios en shading hay unos genios en narrativa hay unos genios en otro y el director al final como a veces la visión es nomás tomar decisiones para que no se tenga que hacer como consenso que es difícil también en equipos tan grandes es el que más o menos tiene la visión completa en su cabeza y está utilizando las mejores partes de todo el equipo para que salga algo cohesivo al final y sí está cool pero sí es una suma de todas las partes no sé si tú tengas algo más que decir no creo que digo hay mucho más que decir pero nuestro formato es este explicar la curiosidad y dejar estos temas un poquito flotando para que todos pensemos en ellos y bueno creo que Super Metroid es un parteaguas en la industria y creo es muy difícil decirlo pero creo que es uno de los mejores tres juegos que hay en Super Nintendo en su relevancia histórica sí porque iba a decir hay muchos juegos buenos en Super Nintendo que están diciendo Artemio pero no no hablo de su relevancia histórica general o sea que es algo que vas a seguir recordando décadas y creo que eso es justo también mi punto de cierre donde Super Metroid es uno de los grandes juegos de la historia tiene detalles viéndolo en retrospectiva algunas cosas pudieron ser casualidad o no pero creo que las cosas criticables a veces ya es medio nitpicky y ha envejecido bastante bien de nuevo quién sabe si se lo pongas a alguien así sin mucho contexto lo pueda jugar porque realmente es el pick de la época pero aún así creo que con tantito contexto sigue siendo bastante disfrutable y uno puede regresar a jugarlo con tranquilidad y disfrutarlo mucho y si uno busca listas de los mejores juegos ever probablemente Super Metroid esté ahí en los tops de la mayoría porque como parteaguas como muchas cosas es una de esas grandes cosas que están ahí y van a seguir por digo pues porque ya no podemos cambiar el pasado y hacia adelante pues nomás se van añadiendo pero y creo que lo merece en todas estas cosas que hemos platicado lo merecen todos los sentidos digo poco hablamos de la música pero es evidentemente gran parte del ambiente y está muy bien manejada para su momento en la manera de hacer las entradas o los cambios las transiciones eso me agrada mucho y que tenga mucho ambiental también eso es lo que yo diría de la música no hablamos porque creo que a diferencia de nuestro capítulo anterior no es como una cosa individual sino es una unión de cosas entonces no podemos separar en Super Metroid pedazos y decir esto es increíble nada más porque lo que funciona bien es también la unión de las partes y justo el uso de ciertas cosas como la música en este caso en elementos es lo que lo hace como muy fuerte e impactante son muy recordables creo algunas en particular pero creo que más bien es ese seteo del mood esa como ayuda a que sientas cosas y a que conecte que es muy cinematográfico más que un track repetitivo que se sostenga por sí solo aunque también creo que sí tiene un par sí, sí los tiene también tiene sus singles pues bueno creo que con eso cerraríamos este episodio por favor no traten de hacer wall jump en celulares no lo intenten no, y menos sin botones físicos este device en donde yo lo jugué estaba muy bien construido de hecho era como por lo que lo trataban de hacer estaban tratando de hacer eso como muy jugable pero no es la mejor experiencia definitivamente solo que quieran incrementar su tolerancia a la frustración sí, no vale la pena no y pues bueno esperamos que les haya gustado y nos nos escuchamos bueno, ustedes nos escuchan en la siguiente en el siguiente episodio en la siguiente entrega de Vida Entre Bits en la siguiente entrega de Vida Entre Bits ¿quieres dejar tus redes o dónde te pueden encontrar Artemio? claro que sí es twitter diagonal Artemio sería ahí están las ligas de todo más fácil sí y yo soy arroba fire bajo tony en twitter instagram que es donde comúnmente estoy y pues muchas gracias por escucharlos por escucharnos y espero que nos sigan escuchando pronto bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.